Primera jornada de la apertura uruguayo. En Montevideo se enfrentaron Cerro Largo y Peñarol. Debut de ambos para este arranque de torneo. El equipo de Aguirre que intentaba arrancar de la mejor manera recientemente. Avanzando en la Copa Auf. Venciendo a Liverpool. Intentaba hacer un gran debut en el torneo apertura. Va a llegar a los 9 minutos la sorpresa. Que va a terminar invalidándose al final. El gol de Rabino estaba en posición adelantada luego de la verificación del VAR. Pero era el primer vistazo de ataque del conjunto de Cerro Largo. Que evidentemente ponía un poco en precaución al equipo carbonero. Gran definición. Pero la resolución estaba invalidada. Otra más sobre los 21 minutos. Intentaba mucho Cerro Largo con centros al área. Y ahí es donde Correa incluso hace muy bien del espacio para conectar de cabeza. Salvaba el arquero lo que pudo haber significado el 1 a 0. A los 22 minutos llega esta otra ocasión. Error primero de Bayron en el salto. Y luego tampoco protege de la mejor manera Coelho. Le pifia la pelota. El balón pasa cerca. Era un susto porque la mano derecha de Aguirre salvaba. A los 38 Aguirre va a salir con este puñetazo. En otra jugada bastante peligrosa. Siempre ese balón aéreo terminaba generando impacto. Con Silveira, con Núñez, con Rabino. Y al minuto 45 no necesariamente va a ser por arriba. Pero sí en un balón detenido de nuevo. El centro al área. Y aparece para marcar el 1 por 0 Sergio Núñez. Este delantero de 23 años que empuje el balón luego de dos errores. Primero de Castillo que no puede rechazar. Y Aguirre que volaba buscando el destino. A los 55 minutos estoy ya en el segundo tiempo. Este remate fortísimo que pudo haber terminado en gol. Incluso Aguirre queda totalmente parado luego del disparo. Miren, la potencia que tenía se va a la pared por fuera del arco. A los 59 minutos iba a gestionar. De lo poco que tenía iba a anotar Leonardo Sequeira. Que había ingresado minutos antes en reemplazo de García. Gran definición para vencer al arquero Formento. Lo vean otra vez. Filtra bien. Aparece muy bien al espacio. Y luego definía de buena manera. Otro balón detenido. Y otro momento de juego aéreo. Casi termina impactando de cabeza. El balón se iba al córner. Pero a los 68 minutos va a llegar este golazo de Leonardo Fernández. Gran gol de tiro libre. Una resolución espléndida al final. Del número 8. Casi de otro partido. Porque insistimos, Cerro Largo tuvo quizás las jugadas más claras. Y el mayor tiempo de intenciones. Luego del gol iba a crecerse muchísimo Peñarol. Dándole vuelta al partido iba a crecerse muchísimo. Iba a ingresar también Méndez sobre el cierre del partido. Pero este travesaño es otra de las jugadas claras que pudo haber tenido Cerro Largo en complicaciones. Un remate que salva a Aguirre sobre el final del juego. Miren cómo esa pelota da el movimiento de gran bola bajando. Y Aguirre la manda al tiro de esquina. Pitavo Tojic no se iba a mover el marcador. Peñarol consigue darle vuelta al marcador y además ganar en la primera jornada de la apertura uruguaya.